¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por descubrir y buenos días por la mañana. Estamos ya en Sukutai. Vosotros diréis, pero el último vídeo estábis en Ayutthaya. Sí, ayer lo que pasó fue que en nuestra guía ponía que los buses eran frecuentes y no es verdad porque llegamos a las 10 y el siguiente bus que salía y tenía plazas libres era las 6 de la tarde. Solo salen 4 buses, así que si tenerlo presente para vuestro viaje. Dos por la mañana y dos por la tarde. Entonces estuvimos todo el día allí en la estación y llegamos ayer a las 2 de la madrugada. Por suerte grabamos la habitación porque ahora ya es esto como una jungla zambaje. Y os la vamos a enseñar porque estamos en Sukutai, en el nuevo Sukutai, alojados en un bungalow. ¿Cómo se llama esto? Happy Guest House Bungalow. Exacto, la número 1, por eso el 3. Y tiene unos bungalows completos con servicio de ducha y baño incluido dentro, todo de madera y espectacular. Nos ha encantado. Y viajeros, como nos merecemos un buen desayuno. Ayer estuvimos todo el día, como os dijimos, sentados en una estación de autobuses. Hemos pensado que aquí como el hotel ofrece desayunos, pues hemos pedido dos desayunos. La Diana ha pedido el Happy Breakfast, yo he pedido el American Breakfast. Y todo eso, viajeros dependientes, nos cuesta 180 watts, está bastante bien. Y lo mejor de todo, sabéis lo que es, ¿dónde nos lo van a servir? Aquí en nuestro bungalow, en la mesa del porch. Eso es, en la terracita del porch del bungalow. Así que viajeros, los esperamos y los enseñamos. Ya nos hemos acabado ese desayuno delicioso, que no ha quedado ni una sola miga de pan. Y nos vamos ahora a lo que es el parque histórico de Sukkotai. Que ahora os explicamos qué es lo que vamos a encontrar allí y qué relevancia tiene histórica. Pero para ello vamos a coger un bus, porque estamos a 14 kilómetros del parque histórico. Un bus que vale solo 30 watts por persona, o sea, menos de un euro. Y que tiene varios puntos en la ciudad donde cogerlo. Entonces, por suerte, estamos tan solo a 3 minutos de hoy. Viajeros independientes, después de unos 35 minutos aproximadamente en el bus este que nos ha llevado super guay, estamos en el parque histórico de Sukkotai. Y lo primero que hacemos es alquilar unas bicicletas, igual que hicimos en Ayutai hace dos días. ¿Por qué? Pues porque la mejor forma de recorrer todo esto es en bicicleta. Eso es, vale 30 watts cada bicicleta, o sea, unos 70-80 céntimos para todo el día. Con lo cual, precio muy muy bueno. Y una vez eso, os enseñamos el lugar del alquiler de bicicletas. Y ya nos metemos dentro y os explicamos qué leches hacemos aquí en Sukkotai. Ha llegado el momento de explicaros qué es esto de Sukkotai y qué es su parque histórico. Esto es una ciudad muy muy antigua porque nos remontamos hasta el siglo XIII-XIV, en la época de máximo esplendor de aquí de Sukkotai. Está bastante bien conservado y hay que decir que es verdad que es menos monumental de Ayutai, pero seguramente nos sorprenda igualmente porque tiene más siglos que Ayutai. Exacto, además tenéis que venir aquí y recorrerlo todo al complejo. Empezamos, viajeros independientes, por el primer templo que es bastante característico y diferente al resto. Estamos en Watsisawai. ¿Y por qué es característico? Pues justamente lo que tenemos aquí detrás, que son tres torres enormes, que ya nos hablan del poledrío que había aquí, porque eso no lo hemos explicado todavía. Pero esto era la capital del reino de Siam en la época dorada de Tailandia. Sí, increíble. De lo que era Tailandia en aquel momento que no se conocía con el nombre de Tailandia. Pero eso ya nos da la importancia histórica, la importancia cultural que tenía toda esta zona y lo bien conservado y lo ordenadito que está todo. Eso hay que decirlo. Lo que está guay, viajeros independientes en Sukutai, aparte de seleccionar los grandes templos, cual queréis ver, que nosotros hemos seleccionado cinco, tres dentro de la isla y dos fuera. Aparte de eso, hay que ir haciendo paraditas a pequeñas construcciones que están muy, muy chulas. Es que está lleno, ya veréis que no podréis parar. Algunas estupas, algunas estructuras de Buda, ahora por ejemplo estamos encima de un puente. De verdad, pararos, porque es que es muy cómodo, es muy fácil y es fabuloso. Y el lugar es muy fotogénico y como vais en bicicleta, pues vais tranquilos. Ahora sí que sí, parada oficial en el segundo templo del día, estamos en el Wat Mahatad. Es el más grande, el más vistoso, el más bonito, por Dios. Y aquí hay un montón de Budas que se conservan súper bien. Muy bien, como este que tenéis aquí detrás, viajeros independientes. Así que si solo podéis ver uno, que va a ser que no, tiene que ser este porque es el mejor conservado y el más grande. Para los alumnos aventajados que los anteriores días viste el vídeo de Ayutthaya, seguro que veis una diferencia muy importante respecto a los templos de Ayutthaya. ¿Cuál será? Pues si no os habéis dado cuenta, os lo decimos nosotros. Y son los Budas, sí, que estos tienen cabeza. ¿Pero por qué? No están ni decapitados, ni mutilados, ni maltratados. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque Sukkotai, nosotros entendemos que nunca fue saqueada. Que simplemente perdió importancia porque fue absorbida por Ayutthaya. Está a unas horas de aquí, que ya lo sabéis. Y entonces esto se dejó pues abandonado. Y con el paso del tiempo se ha ido regalando. Pero nunca lo vinieron a saquear ni a hacerlo mal bien. Aparte de ser el más grandote de todos los viajeros independientes, en este templo nos encontramos muchos chedis. Que son esas cositas que veis como una especie de estupas que son para arriba. ¿Y cuántos hay en total? 198, nada más y nada menos. Solo en este. Hay algunos que es verdad que están un poquito de ruidos. Hay otros que están completamente enteros. O sea que es que es una pasada, de verdad. Hay muchísimos acumulados y nos está gustando mucho, mucho, muchísimo. Sí, porque nos imaginamos cómo sería esto en su mayor apogeo y habría sido... Espectacular. Exacto. Estamos a punto, viajeros independientes, de llegar al tercer y último templo dentro de lo que se conoce como la isla de Sukkotai, el Watshisa. Pero antes hemos hecho una paradita importante. A ver, explícanos. Lavabo, sí, lavabo por 5 watts por persona. Y no os preocupéis porque el tema de refrescos y bebidas también, por 10 watts podéis comprarlos. Así que los que seáis meones o sedientos, la Diana es meona, yo soy sediento. Nos comprometamos. Tenéis servicio asegurado. Viajeros independientes, hemos pedaleado aproximadamente unos 15 minutos, yo calculo. Sí, aquí hay bastante más distancia. Para llegar a lo que es el Parque Histórico del Norte, para el que tendréis que comprar otra entrada más de 100 watts. O sea, hay tres entradas, la del oeste, la del norte y la primera que hemos comprado de todas, que es la del centro de la isla. Recomendamos que visitéis el centro de la isla y el norte, que es donde estamos ahora. Y ahora vamos a ir al Buda Watshichung, que para nosotros este templo es el más espectacular que hay en todo el recinto por el Buda enorme que hay. Ahora lo veréis lo grande que es. Aparcadas las bicis viajeros para lo que es el quinto y el otro. Y último templo que vamos a conocer aquí, este también está en Complejo Norte. Y ya que vais a ver ese pedazo de Buda enorme y tanto que nos ha gustado, recomendamos que paséis por este, porque este es de la zona, el que es el segundo más excepcional. ¿Cómo se llama? Se llama Wat Rappai Luang. Eso es, viajeros independientes. Y destaca pues una torre y varios Budas que hay. Es verdad que es un poquito menos atractivo que los complejos que hemos visitado en la isla central. Pero es muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de llegar al hotel, hemos decidido que vamos a llenar nuestras barrigas porque nos hacen rum rum. Y sí, vamos a hacer la parada del mediodía y hemos encontrado un restaurante que está súper, súper bien en la calle principal. Y los precios van de 30 a 40 bahts. Ahora lo veréis en el menú que está todo súper buenísimo. Y hemos tenido dos súper platos. Ahora es lo contrario, Raúl. Estamos ya en lo que se parece que es el Night Market. Tezuko Tai. Y hay que decir que es pequeñito. Es pequeñito y no sabemos si quiere decir si se está despertando o es que es así. Es como un mercado cerrado interno, interior. Y después a derecha e izquierda hay como 8 puestos, 10 puestos como mucho. Pero bueno, es lo que hay. Así que intentaremos disfrutarlo y lo enseñamos un poquito. Después de una vuelta de los independientes, nos hemos decidido sentar en uno de los restaurantes que hay dentro de la zona cerrada. Los precios pues pueden estar rondando los 40 a 50 bahts más o menos. Con lo cual los precios son muy buenos. A esta nos gusta. Y ahora os enseñaremos los platos y cuando los despedamos por la noche os iremos a la calle. Viajeros independientes, ya es momento de ir a dormir. Ya hemos degustado la cena. Hay que decir que la calidad muy buena. El sitio un poquito incómodo porque estábamos debajo de un ventilador. Y se nos caían todos los bichitos. Todos los bichitos que se morían trágicamente por el choque con el ventilador se caían encima de nosotros y en el plato. Y no han sido pocos, han sido unos cuantos. Así que, viajeros independientes, esperamos que os haya encantado Sukotai porque a nosotros nos ha gustado muchísimo. Si no sabéis cuál elegir las dos ciudades, nosotros tampoco os lo vamos a decir porque Ayutthaya y Sukotai tienen las dos su esencia. Ayutthaya más monumental, Sukotai más tranquila y más guay, más experiencia. La verdad. Así que, viajeros independientes, nos vemos mañana en Chiang Mai. Que nosotros tendremos que madrugar un montón. A las 5 de la mañana. Y abracitos para todo el mundo. Buenas noches, viajeros. Adiós. Hasta la próxima. Hoy nos levantamos tempranito, tempranito en Sukotai. Y nos vamos deprisa a ver si podemos coger el primer bus que sale a las 6 y 20 para Chiang Mai. Ya hemos dado unas cuantas vueltas, viajeros independientes. Y llega el mejor momento de la noche. Que es intentar buscar alguna cosa para comer. Porque aquí nos falta variedad. Y además os damos un truquito. Si este es el primer día de Chiang Mai, viajeros independientes, no queremos imaginarnos cómo es el segundo y cómo es el tercero.